Buenos días tengan todos ustedes. Estamos reunidos para dar formal inicio al ciclo escolar 2017-2018. Por ello, y en representación de la comunidad tecnológica, me dirijo a todos ustedes. Para darles un afectuoso saludo de bienvenida, recibiendo con renovadas energías y deseos de compartir en conjunto un nuevo ciclo de trabajo. Saludo muy especialmente a los alumnos que a partir de este día se incorporan en nuestra institución, invitándolos a integrarse y participar en las actividades de esta Casa de Estudios que hoy los recibe y convoca. Hoy inauguramos un nuevo ciclo escolar, una nueva oportunidad para crecer como individuos y como comunidad. Y lo hacemos con la alegría y la esperanza de poder lograr los objetivos que tenemos propuestos. Todos orientados hacia una formación íntegra, centrada no sólo en los aprendizajes académicos, sino especialmente direccionados en la tarea de afianzar y recuperar la vivencia y la transmisión de valores y principios humanos y éticos. Somos los profesionistas de un futuro cercano. Por lo tanto, debemos asumir una actitud responsable como estudiantes. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, brindando cada día el mayor de nuestros esfuerzos. Seamos dedicados y perseverantes, porque de ello depende la formación integral de cada uno de nosotros. Solo me queda por externar una enorme felicitación a nuestros nuevos amigos y amigas, así como representar los vínculos de compañerismo que nos unen a todos los integrantes de esta institución. Así es, como lo marca la Secretaría de Educación Pública, iniciamos actividades ya tanto para el sistema escolarizado como para el sistema semiescolarizado que oferta el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuáxla. Y bueno, también quiero darles la bienvenida a todos los chicos que están creyendo en nosotros, la confianza que tienen en nosotros y que ingresan a las diferentes carreras que ofrecemos como institución de nivel superior en la región. ¿Con cuántos alumnos inician? Pues estamos programados a iniciar con 2.300 alumnos. Yo espero que si se logre la meta, aún estamos recibiendo jóvenes estudiantes. Aquellos que todavía estén pensando en qué van a estudiar, pues nosotros todavía tenemos las puertas abiertas hasta el 31 de agosto. Sobre todo que aprovechen esta oportunidad, sería ya la última semana. Es la última semana precisamente de que ellos puedan todavía tener la oportunidad de estudiar una carrera superior ya sea en el sistema escolarizado o semiescolarizado. ¿Es una de las instituciones más grandes incluso del Estado? Pues estamos dentro de las más grandes en el Estado y sobre todo que hemos logrado hacer un buen equipo de trabajo en beneficio de los jóvenes estudiantes y que también estamos no solamente centrados en el aprendizaje, sino también en los valores y en la parte integral de nuestros jóvenes estudiantes y por eso es que abarcamos lo que son programas de tutorías, actividades culturales, deportivas, que eso también fortalece la formación de los estudiantes. ¿Ha sido paralelo, digamos, el crecimiento en cuestión de matrícula, infraestructura, también en cuestión de calidad y capacitación del personal? Sí, precisamente hemos crecido, como usted lo comenta, a la par en infraestructura, fortalecimiento de nuestros docentes para que ellos estén capacitados para impartir las clases a nuestros jóvenes estudiantes y en matrícula. Pero también es gracias a la confianza que ha tenido toda la sociedad en el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxla y también el compromiso que mis compañeros han tenido para ir capacitándose y fortaleciéndose en dar las clases, en prepararse para proyectos de investigación y eso hace que el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuaxla pues también figure no solamente en la región, sino en el Estado, en el país y en las próximas participaciones que va a tener a nivel internacional. Nos hicieron una nueva aventura, le doy a sus alumnos, sobre todo también destacar que muchos de ellos, como lo hemos platicado en entrevistas, no piensan en los proyectos o las puertas que les puede abrir el Tecnológico, por ejemplo, salir incluso a los 30 años. Sí, pues son nuevos retos, siempre los inicios de ciclo escolar son compromisos también y bueno, pues tenemos nosotros también como institución muchos retos y pues yo invito también a todos los alumnos, no solamente a los de primer semestre, sino a todos los que ya están inscritos en la institución, que pues nuevamente ellos desarrollen sus habilidades y nos puedan representar dignamente como lo han hecho hasta ahora en diferentes eventos.